Música Me va paseando con mi canoa Baila en los árboles también, canta en las olas Unirse al cosmos, la única forma Y el universo nunca más te deja sola Enciéndelo, enciéndelo Bajo el silencio se esconde un secreto Que guarda la llave en el universo Enciéndelo, enciéndelo Enciéndelo, enciéndelo Baila en los árboles también, canta en las olas Bueno, bienvenidos a todos Esta es la primer clase de yoga para drogadictos Al sol Así que esto es Marihuana 1 No están en Marihuana 2 porque nos tuvieron el año pasado Los del año pasado están en Marihuana 2 Bueno, todos tienen el porro que hay en italiano Bien Primero que nada vamos a hacer siempre el agradecimiento Al sol Gracias mam Vamos a prenderlo Ahí va, eh Pito, pito, pito y guarda Ahí va Ya me empiezo a mover, eh Ya me empiezo a mover, eh Ver el ajo Vuelto, vuelto Le agradecemos de nuevo por las pupilas dos pitadas Gracias mam Gracias mam Bien Estabas bien, te gustuviste muy bien Ahí va Bien Ahora vamos a empezar el saludo del sol con la mano izquierda Vamos con la mano derecha Ahí va Un buen saludo, eh Ahí va Le acaricen los cachetitos Y eso Le rasco las pantitas Le rasco las pantitas Vamos Perfecto Perfecto Ahora nos ponemos en parejas de dos chicos Vamos La dos La dos Y Fumo Y le paso el porro a mi compañero Y le digo Vos exististe y quiero guacho Vos exististe y quiero guacho Vos exististe y quiero guacho Te quiero guacho Yo también Ahora Hacemos un trío con el sol Vamos Le soplamos el humito al sol y vemos si le pega Tira Tira fotosíntesis man De personas Se reduzco al sol Le guiño el ojito Un besito, le tiene un besito ¡Un devolución, sol! ¡Cosa, cosa! Bueno chicos, esta semana creo que le quiero un poquito esto Cuando puedan a la mañana, se levantan a la mañana Se toman un cuarto de éxtasis Y se van al parque Y empezamos a elaborar Quiero que la semana que viene traigan ¿Cómo se llama para tirarle la ropa? Un rociador Cada uno Y vamos a estar a la mañana viendo si somos chorrito o difusor Vamos y después lo cambiamos al otro Esto es todo por hoy chicos Gracias Ahora déjalo Gracias Bien Bueno Bocho, después nos dividimos Vamos a llevarlo Vamos a llevarlo Vamos a llevarlo